La muerte y papachón La muerte y papachón Domingo Fernández Cadena No tiene más a nadie en el mundo Que a su compadre Pepe Lucho Vive en un altillo En una cazona antigua Por la zona norte Es santero ¿Tú nunca has jugado al póker? Mi personaje es Joaquín Ballesteros Es un jugador de juegos de azar Él permanentemente Todo lo está jugando Permanentemente él mismo se está jugando Yo creo que Pepe Lucho Es un típico migrante aymara Un típico migrante Uno que sale de su comunidad Con muchas cosas en la cabeza Pero se encuentra en la ciudad Con que no, que no va a funcionar mucho Él como es ¡Muchas! 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 ¡Gracias! Los tres viajantes sin Agamona no son nada, son como Quijote sin caballo. ¡Gracias! 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 Cuestión de fe es un... es el final de un largo recorrido de... un montón de intentos de hacer, ¿cierto? la culminación de toda una carrera y a la vez espero que sea el inicio de otra carrera. Yo creo que hemos retomado la idea, aquella idea vieja de la gente que hace cine, pero no sufre haciendo cine. Si no se divierte, la pasa bien, está fresco durante el rodaje, durante la escritura, durante la actuación, ¿cierto? porque este país es... trabaja muy bien en la informalidad, ¿no? Yo tengo palabras, y la cumplo, y cuando apuesto pago. El proceso ha sido bastante complicado, es decir, mucha gente no creía en el proyecto, ¿no? Si no le cuentas, cuando tú tienes el proyecto, la idea de hacer un largometraje al principio, la gente dice, sí, qué bueno, metele, ¿no? Pero la cantidad de gente que se acerca realmente y dice, muy bien, yo voy a trabajar contigo, voy a meterle contigo, ha sido muy poca hasta el momento de comenzar el rodaje, inclusive. Con los actores, básicamente, con los tres principales, la cosa no fue tan complicada. Creo que en Coroico, por ejemplo, como muchos pueblos donde hemos trabajado, en otras producciones, la gente ha colaborado mucho, ¿no? Se ha sentido parte del proyecto, justamente. Pero a la vez, ha recibido una retribución de parte nuestra en el trato, en los compromisos que hemos asumido con esas personas, que siguió de... En realidad, debemos cumplir con ellos siempre. Nos prestaban algo, quizás la revolución... Con la vez que Juan Carlos Orihuela, doctor en Literatura, poeta... El baile ya ha sido, o sea, baile en música tropical, porque él baila muy bien morenada. El baile ya ha sido, o sea, baile en música tropical, porque él baila muy bien más. El baile ya ha sido, o sea, baile en música tropical, porque él baila muy bien más. El baile ya ha sido, o sea, baile en música tropical, porque él baila muy bien más. El baile ya ha sido, o sea, baile en música tropical, porque él baila muy bien más. Cuestión de Fe es, sin embargo, también una propuesta innovadora, fresca, una propuesta que trae elementos que no han sido frecuentes en el cine boliviano, como el humor, como el suspenso. Hay un aspecto que me ha interesado mucho en Cuestión de Fe, y es el tratamiento plástico. Es decir, creo que Marcos Loaiza ha pintado esta película, es decir, no solamente la ha filmado. Cuestión de Fe es una película muy hermosa. Es una película que realmente establece una continuidad dentro de la tradición boliviana de gran cine. Mira, que yo te voy a lanzar la obra, bendita señor Alcántaro, si no vas a ver la película. La muerte y el palpachón. El destino anunciaba ya su canto, tres amigos al borde del camino, en busca de un pretexto pa' vivir. Inventaron la manera de joder, la clase seis misiles.